El contenido está muy oscuro El sistema nervioso autónomo ¿Qué se caracteriza? Ustedes ya saben El sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico El central es el cerebro y la médula espinal Pero también recuerden que acá es el cerebro y la médula espinal Pero el sistema nervioso central también es la retina El sistema nervioso central aunque no aparezca El sistema nervioso periférico que es el sistema nervioso somático Que es el voluntario y el involuntario Es el autónomo que es simpático, parasimpático y entérico Esa es la clasificación Esta es la clasificación, lo mismo No la traduje Pero lo importante es esta parte Porque acá tiene la parte sensorial Cómo los sistemas simpático, parasimpático y entérico Tienen conexión con la vía sensorial O sea, algo que a veces en algunos libros pasa por alto Y es que hay una parte sensorial, parasimpática ¿Sí? Simpática y eso lo vamos a ver cuando veamos el control de la adicción Hoy Este sistema entérico es más importante Lo vamos a ver rápidamente Pero es más importante Cada día va creciendo en su importancia En la modulación del sistema nervioso Bueno, en la organización del sistema nervioso No sé si hace falta que ustedes ya lo saben Cómo está organizado ¿Ok? Entonces vamos Así podemos ir adelantando La diferencia entre ¿Lo que pasa? Voy a tener que apagar la luz Hasta que escriba Porque si no ¿No? ¿Ven de atrás o no? ¿Se ve? Más o menos Está un color negro sobre oscuro Entonces tenemos tres tipos El sistema nervioso Que es el somático motor Que directamente implaca sobre Impacta las neuronas del sistema nervioso central Sobre el músculo Que ya lo vieron ¿Sí? El sistema motor Y tenemos el simpático y el parasimpático Que la diferencia Además de las diferencias funcionales Lo que tiene que ver es con una diferencia anatómica En el cual el sistema simpático Los ganglios Los ganglios que son los Los cuerpos de las neuronas Están cerca De la médula Mientras que en el parasimpático Están al lado De los órganos blancos Eso significa que los axones Son mucho más largos En el caso de El sistema De las células Poganglionares Ahora lo vamos a ver Del sistema simpático Que del parasimpático Esto es un cuadrito nada más Para cuando tengan la Cuando vean las diapositivas Cuando las Cuando las miren Es como el sistema Como el sistema parasimpático Y el simpático Están modulados Por el tronco encefálico Y la médula espinal Pero estos están Modulados por el hipotálamo Por el sistema límbico Y el sistema límbico Recibe información cerebelar Y de los ganglios de la base O sea hay una integración De las funciones Que llevan a que El simpático Y el parasimpático Que se activen Uno o el otro Y van a ir modulando A todos los niveles Las diferentes estructuras ¿Si? Entonces Los axones de las neuronas De la columna Intermedio lateral Del sistema simpático Sinaptan con los ganglios O sea ¿Cómo está dividido? Vamos a hacer Mucho más fácil En vez de toda esta lectura Que es para ustedes Tenemos El sistema simpático De este lado Y el sistema parasimpático ¿Si? El parasimpático Ya saben que es Cráneo sacro Y el otro Es trocolumbar ¿Si? La diferencia Es que para el simpático Existe una cadena Para vertebral ¿Si? De los cuales Hay unos ganglios Que son muy importantes Que son Los que aparecen Generalmente fuera Que es el Ganglio cervical superior Y el cervical medial El cervical superior Se lo llama Se lo llamó Durante mucho tiempo El pequeño cerebro Porque tiene una coordinación Muy importante Con respecto al sueño Con respecto a las Por ejemplo A la producción Lo vamos a ver En la próxima clase Con la producción De melatonina Del sueño Pero tiene una función Muy importante Se lo llamaba El pequeño cerebro Estos Esta cadena Para vertebral También hay una excepción Que son los ganglios El celíaco El mesentérico superior El mesentérico inferior Esta vía Tiene una Unas excepciones Que son Los vasos Las arterias De los músculos Periféricos ¿Si? Y las glándulas sudoríparas En Vamos a ver Después Que es una excepción También están Los músculos selectores De los pelos ¿Si? Que tienen que ver Con el control De la temperatura Lo vamos a ver Pero quiero que les quede claro Porque esto Viene del cándel Y esto es una excepción Porque el neurotransmisor Que se libera acá No es del simpático Sino que es el que libera El parasimpático Pero no es para estas tres Por más que estas tres Son inervadas Por la cadena Para vertebral Directamente En los músculos Selectores del pelo Son típicamente simpáticos Los otros A nivel neurotransmisor Después los vamos a ver Es como si fuesen Parasimpáticos La diferencia Es que esto Está cerca De la médula Mientras que esto Como ven El pardíbez ¿Si? El nervio pélico Todas las Las primeras sinapsis Está justo en el órgano Está cercano al órgano ¿Si? Esa es una característica Anatómica Disculpen que voy rápido Pero lo que estoy tratando Es que entre esta clase La clase que viene Tratar de darle Lo mayor posible La mayor información posible Porque después Funciones superiores Que las juntaron en dos Tengo que dar en dos horas Aprendizaje y memoria Funciones ejecutivas Motivación Miedo Alzheimer Afasias Agnosias Los voy a matar En esa clase Entonces lo que estoy tratando Por ejemplo La próxima que involucra Sueños Y ritmos Biológicos Voy a tratar de darles Al último algo mínimo Sobre el ritmo biológico No lo van a tener en el práctico Lo van a tener en el práctico La semana que viene Pero por lo menos Al gobierno La semana que viene Nos vamos a llegar Y funciones ejecutivas Es importante Y son temas Muy 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 Pesados Esta es la cadena Para vertebrales Nada más Lo tienen en todos los libros Como Como sinaptan Cuando salen De la médula De la axón Donde sinaptan El ganglio De la ganglio Entienden No es el grupo Donde están Son ganglios Son más gruesos Porque está el soma De las neuronas La presináptica Y la posináptica ¿Sí? Y como En el caso De las El simpático También tiene Una irracción Directa Sobre las células Cromafines De la médula Adrenal Entonces Efectos fisiológicos Del sistema La dirección autónoma La mayoría De las estructuras Reciben De ambos Simpáticos Y parasimpáticos ¿Sí? Las estructuras En cambio Hay algunas estructuras Que solo reciben Inheración simpática Que son Las glándulas Sudoríparas Esto Los músculos Electores del pelo Unidos a los Polículos pilosos Los adipocitos Algunos tipos De adipocitos En algunas regiones Algunas zonas Que tienen que ver Con la liberación De ciertas hormonas A nivel renal Y la mayor parte De los vasos Sanguíneos Pero de los músculos Periféricos Distales Las arterionas Por otra parte Las glándulas Lacrimales Solo reciben Fibras Parasimpáticas O sea La única excepción De que hay solo Una función Parasimpática Que eso le sirve Para diagnóstico Son las glándulas Sudoríparas Perdón Lacrimales Esas son las excepciones Que tiene El sistema simpático Parasimpático El resto del cuerpo Está los dos Causando un control De la inhibición Y excitación Si uno Tiene una tendencia A estimular A los órganos El otro Tiene una tendencia A inhibir Pero siempre O sea Esto a que se debe A que usan Diferentes neurotransmisores Y estos neurotransmisores Lo que hacen Provocan un efecto Puede provocar Como si provocaran Una Una despolarización O una hiperpolarización De la célula Postganglionar O el target Y el hipotálamo Es el que regula El tono simpático Y Frente al parasimpático O sea El hipotálamo Es la estructura En estos Sistemas Que son Autonómicos Es fundamental El rol Del hipotálamo Este equilibrio Puede variar ¿Qué es lo que va a variar? Lo que va a hacer Que varíe Va a ser El hipotálamo Como censa Esa información O sea Va a tener que ver Con condiciones externas Como vamos a ver después Después vamos a ver El detalle El hipotálamo Con dos ejemplos O sea Principalmente De control de alta temperatura Y con variables internas Pero el hipotálamo Es el gran Ente regulador De las funciones Autonómicas Es lo que se llamaba Antes El El cerebro De reptil Acá ¿Qué es lo que hace? Esto es para confundirlos Ahora el simpático Está de este lado Y el parasimpático De este ¿Sí? En el otro En el gráfico anterior Estaba al revés Pero tiene que ver Con que El simpático Lo que hace Es dilata la pupila Que al dilatar la pupila ¿Qué va a pasar? ¿Cómo va a ser El campo visual? El campo receptivo ¿Eh? ¿Cómo va a ser El campo receptivo? Igual Igual El campo receptivo No cambia ¿Qué era el campo receptivo? Volvemos A una neurona Sí Porque estamos en el sistema Neuroso central Es toda la superficie Que puede ser Somatosensorial O visual ¿Sí? Si es visual Es con respecto a un círculo Por los experimentos De los campos visuales ¿Se acuerdan? Centro on Centro off O Periferia on No Es El área que yo Si la simulo Me va Toda esa zona Que yo estimulo Me va a estimular Una sola neurona ¿Sí? Entonces cambia Pero el cambio El campo receptivo Siempre es el mismo Estimulación de la salivación Debilmente Relaja los bronquios ¿Sí? Acelera la actividad O la contracción Inhibe la actividad Estomacal ¿Sí? Y todo lo otro Hace lo contrario Esto tiene también Una cuestión de cinética El sistema nervioso simpático Provoca rápidamente Las respuestas Mientras que El sistema parasimpático Es más Como si restableciera Las condiciones Normales De ese órgano Por ejemplo El sistema simpático Lo que produce Es una taquicardia Y lo que va a hacer No es que el simpático Provoque Si lo estimulo Me puede provocar Una bradicardia Pero lo que me va a provocar Es que vuelva Al latido Normal ¿Sí? A las pulsaciones Normales Para ese sujeto Que como ustedes saben Cambia de sujeto a sujeto Es aproximadamente 80 pulsaciones por minuto Pero yo por ejemplo Tengo 60 Por más que soy un acelerado Tengo 60 pulsaciones por minuto Acá lo mismo Tiene que ver Con la estimulación De hígado Esto es nada más Que para mostrarles Que es lo que pasa Uno parece que estimula ¿Sí? Otro parece que 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 restable Las funciones Y eso vamos a ver En un rato Con que tiene que ver El sistema simpático Y el parasimpático Se distinguen De los diferentes criterios La organización segmental De las neuronas Preganglionares A la médula ¿Por qué? Porque una de las que tenían Es que los ganglios Las preganglionares Estaban cerca De la médula O sea Del sistema nervioso central Y el otro Está cerca Del órgano blanco Están casi pegadas Al órgano Que van a modular La localización Periférica De sus ganglios El tipo y localización De los órganos Que inervan El efecto Que producen Los órganos blancos Uno va a estimular Otro va a inhibir Y el neurotransmisor Que emplean Las neuronas Postganglionares Dice Postganglionares Porque ya lo deben saber Las neuronas Preganglionares Utilizan El mismo neurotransmisor Igual ahora Lo vamos a ver Este es Vamos a pasar rápidamente Muy rápido Al sistema Entérico El sistema Entérico Tiene que ver Principalmente Con todo Lo que Inerva Al tracto Digestivo Por ahí En sistema Digestivo También lo deben Ver Lo ven Y lo ven Más o menos En detalle Bueno Entonces No hace falta La complejidad Que hoy tiene Hoy se sabe Que el sistema Nervioso Entérico Tiene más neuronas El número Que el cerebro Y se lo llama El segundo cerebro Además Hoy en día Por todo esto No sé si han leído De la microbiota Que las bacterias Que están en el intestino Pueden modular Al sistema nervioso central Por ejemplo Una de las ¿No? Saben Que parte De los procesos Depresivos Que es una enfermedad De nuestro Tiempo La depresión Entre otros El estrés Esa es el principal Cáncer Pero la depresión También a nivel Conductual Tiene que ver Con un problema Con la serotonina Bueno Las bacterias Que están Acá Hay un Hay un Tipo de bacterias Que se llaman Permites Que producen Serotonina La pasan A la sangre Y un 30 Algunos sugieren Que un 30 Un 40% De la serotonina Que llega al cerebro Viene de las bacterias Que están En el En el colon En el intestino Es muy importante Hay toda ahora Una terapia Con respecto A la flora intestinal Hay una nueva Ciencia Que se llama Los psicobióticos Y lo importante Es la complejidad No importan Los detalles Porque lo van a ver Mejor en digestivo Porque tiene que ver Con eso Pero era para Mostrarles nada más Y para decirles La complejidad Ahora vayamos A cómo están Los neurotransmisores De estos receptores Está la célula En el sistema nervioso central La célula Que libera A cetilcolina Y en esta Neurona Que es la Postganglionar ¿Sí? Preganglionar Preganglio Postganglionar Que es la que proyecta Que es el ganglio Autonómico Libera Noradrenalina O adrenalina ¿Sí? O sea que El target Tiene que tener Los receptores Adrenérgicos El parasimpático El sistema nervioso central También es A cetilcolina Lo que libera Pero lo que libera La postganglionar También es A cetilcolina O sea que Ya tenemos Una diferencia Anatómica Que uno es tan cerca El otro es tan lejos Los otros son Los neurotransmisores De la postganglionar La preganglionar Es el mismo Y también la relación La relación En el sistema nervioso Simpático Es que una Célula Preganglionar Puede Activar Diez células Postganglionares Mientras que En el sistema Parasimpático Es uno a tres ¿Esto qué significa? Que una estimulación A nivel del simpático Se amplifica mucho más ¿Se entiende? Son diez neuronas De acá Con una neurona Que acá libera Cetilcolina Diez Hay una proporción De que diez neuronas De estas Van a poder liberar Y eso tiene que ver Con el número De neuronas Que hay en estos gándulos La cadena parvareteral Claramente tiene más neuronas Postganglionares Que las De que el parsempático Esto es exactamente Lo mismo Lo que acá Muestro nada más Es que es lo que pasa Si es el simpático O el parasimpático Si se libera Cetilcolina Claramente puede haber Dos receptores Por los cuales puede Activar Que son los muscarínicos O los nicotínicos Muscarínicos Son metabotrópicos Nicotínicos Son ionotrópicos Se dejan pasar Sodio y calcio La noradrenalina Noradrenérgico Si tiene también Autopreceptores La acetilcolina También tiene Autopreceptores Pero es más Hay más nicotínicos Que muscarínicos Presinápticos Que son los agrenérgicos Y tenemos La acetilcolina O sea También se libera La acetilcolina En algunos casos Con péptilos Y ahora vamos a ver La función Lo que tratamos De mostrar acá Es que hay Mucha sinapsis Y el sistema Nervioso autónomo Es un clásico Que hay coliberación O sea No solo se libera Un neurotransmisor Sino que se libera Con otra sustancia Que también actúa Como neurotransmisor Generalmente Cuando hay coliberación Se coliberan Con péptidos Vamos a ver Por qué Después Que eso se lo sabe A nivel del Esto nada más Es para mostrarles Que cuando liberan Células Hay algunos receptores Muscarínicos Y hay nicotínicos También Que activan Activan A las posgandionares Y que puede haber Un efecto cruzado De células Que se estimulan De diferentes áreas Por ejemplo Esta que libera La urnona De utilizante Que puede Activar a otras Y ese es el efecto En teoría Que ocurre A nivel del simpático Que cuando libera Libera ciertos péptidos Que lo que puede hacer Es activar A otros tipos De neuronas Asociadas ¿Qué es lo que puede producir? Puede producir O sea Estimulación De una glándula cutánea O la de una retinefrina Y el péptido de Vila En este caso Puede modular La tensión El área La relajación O no De un vaso Periférico Esta es la excepción La excepción Las neuronas Postgandionares Simpáticas Que inervan Las glándulas Sudaríparas Y los vasos sanguíneos Que irrigan Los músculos esqueléticos Liberan la cedricorina Y no Noradrenalina Provocan Secreción Y vasodilatación ¿Si? Esta es la excepción Que hay Que veíamos hoy Pero fíjense Que no están Los músculos Erectores De la piel Si bien Salen también Directamente Ahora Sabemos que La adrenalina Estimula ¿Si? Y la cedricorina En teoría Relasca Porque estamos Con el sistema simpático Y el sistema parasimpático Ahora Estos efectos ¿Cómo los provoca? Ahora que sabemos Es un poquitito más De biofísica Lo que vemos Es que esto Es El normal ¿Si? Son el marcapaso De los cargiositos Del nodo Sinovicular Este es el normal Y cuando se le coloca ¿Si? Adrenalina Se adelantan ¿Ven que se van juntando? Eso significa Que se acelera El ritmo cardíaco Mientras que Si hay una estimulación Parasimpática Lo que ven es un retardo Donde debería haber tres Hay nada más que dos Pulsaciones ¿Si? Ahora vamos a ver ¿Cuáles son? Ahora vamos a ver en detalle Porque Bueno, ustedes ya igual Tuvieron un cardio ¿Qué es lo que hace La estimulación del nervio vago? ¿Qué es lo que hace El nervio vago? ¿Qué es? ¿Simpático o parasimpático? Parasimpático ¿Qué es lo que hace? Primero lo que hace En estas células Es bajar Por un método Que es complicado Pero lo que trato De mostrarles es No importa que lo sepan Lo importante Es que sepan Que no es No es que Hace magia O porque No se sabe Sino que hay Razones Y ustedes ya tienen Las herramientas Como para poder verlos Si lo quieren ver En algún momento En detalle En un libro ¿Qué es lo que hace? Baja las corrientes De calcio Pero principalmente Lo que hace Es aumentar Las corrientes De potasio Eso sí Está mediado Por acetilcolina ¿Qué es lo que pasa Si las corrientes De potasio Aumenta? Tenemos un potencial De acción ¿Sí? ¿No van a ver Si dibujo ¿No? De allá atrás ¿No ven, no? Tenemos un potencial De acción Que es un potencial De acción Que si bien es cardíaco Es muy parecido Al neuronal ¿Sí? Tenemos este potencial De acción Ahí sí ven Más o menos Bueno Tengo un potencial De acción Yo lo que hago Es disminuyo La corriente de calcio Quiere decir Que claramente El pico O sea El máximo Que tienda a llegar Al NER Que va a tener Va a ser mucho más bajo Va a bajar Pero no es tan importante Eso Porque esta parte Que baja No es tan importante La desplaza También un poco Para allá Claramente Pero ¿Qué es lo que Estoy aumentando? Estoy aumentando Las corrientes De potasio La corriente de potasio ¿Qué era lo que tenía? O sea En un potencial De acción ¿Dónde es importante El potasio? ¿En qué fase? La repolarización La repolarización ¿Sí? Pero tenemos algo ¿Se acuerdan que Una de las cosas Que pasa Con Las neuronas Que no pasa tanto Con las células cardíacas Es que la hiperpolarización Se pasa del umbral Pero se pasa mucho ¿Sí? Cosa que en realidad Si estoy dibujando El cardíaco No es tan pronunciado Como en neuronas Es más así Es mucho menos Ahora ¿Qué es lo que pasa Si yo estoy aumentando Las corrientes de potasio? Se hiperpolariza más O sea Se va a parecer más A un neuronal A una neurona piramidal Entonces eso va a hacer Que esto baje Y sea más Hiperpolarizante Al ser más Hiperpolarizante ¿Qué es lo que me va a cambiar En esa neurona? Que yo puedo dar Mucho más Mucho más A ver de a uno El que quiera El umbral ¿Eh? El umbral No El umbral no cambia El umbral Es muy difícil que cambie No 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 cambien el tiempo Para donde El tiempo no El tiempo Ojalá Tu quise cambiar el tiempo Sabes como los retrasos Y vuelvo a tener 20 años No El tiempo no O sea La frecuencia No No Tenés que comentar No Sabíamos que cambiaba ¿Qué es lo que cambia? ¿No vas a necesitar más sodio Para poder volver a No El cual hizo más No 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 ¿Qué está cambiando? ¿Qué está cambiando Del potencial de acción? ¿Eh? Es buena ¿Eh? Es voltaje Estoy tratando Antes de darles Una clave más Estoy tratando A ver si me lo dicen Es menos excitable ¿Qué significa Que es menos Andamos por ahí Es menos excitable Dice Cuesta más ¿Eh? Pará Ah Bien ¿Qué es lo que me cambia? El periodo refractario Yo para generar Si estoy hiperpolarizando más Para generar Un potencial de acción Yo voy a reprecisar ¿Se dan cuenta Que esto está reemplazado Para allá? No alcanzamos a ver Ustedes no vieron El apso base este año No Bueno Si lo viesen Lo pueden hacer Lo pueden hacer Lo pueden hacer Está libre Más alto Y pueden mirarlo Y jugar Al Esto estar más Hiperpolarizado Va a tardar Mucho más tiempo En volver A un estadio de reposo O a un estadio Que me puede generar Un potencial de acción Exactamente De la misma magnitud Me está desplazando El periodo refractario Porque tengo Una diferencia de corriente Porque la membrana Está mucho más O sea Está mucho más Hiperpolarizada Entonces eso Le va a costar más Claramente Si yo acá Estimulaba de vuelta Acá Si yo estimulaba De vuelta acá Cosa que no sucede En este tipo de células Pero si no estimula Podría haber hecho esto Si estimulaba acá Por ahí me estimulaba esto Y si estimulaba acá Ya me generaba Un nuevo potencial de acción Yo acá No me va a generar Un potencial de acción Si la estimulo acá ¿Se entiende? O si la estimulo En el mismo lugar Me va a hacer esto Perdón Pero no hay una parte Del periodo refractario Que no generas nada O sea que es absoluta Hay un Si Estamos hablando Del relativo El absoluto Prácticamente no va a cambiar Porque tiene que ver Con la primera Un cuarto Un tercio Del potencial de acción Si O sea el absoluto Es mucho más difícil Que cambie Lo que puedo así Es tratar de evaluar Al potencial Donde no me va a responder Una célula Pero eso me sirve Para determinar Cuál es el periodo Refractario relativo Porque yo el único Que puedo modificar Es el relativo ¿Por qué? Porque no Si se acuerdan De la clase de sinapsis Que yo tengo Un potencial de acción Y generalmente Me puede generar Acá otro Pero yo puedo hacer Que este Se prolongue un poco más O que me haga esto Puedan adelantarlo O retrasarlo Y eso lo que hace Es nada más Que yo le cambio La frecuencia De ráfagas Hasta que tenga Un límite Si Yo la estimulo mucho Y cuando ya no puedo Estimularla más Es que ya estoy En el periodo En que por más Que le ponga estímulo Ya estoy en el periodo Absoluto Ya no puedo generar Nada Pero La plasticidad Que tiene el sistema nervioso La comunicación De una célula con otra Lo da el periodo Refractario Que depende En que es perigo En que parte Del periodo Refractario Llegue el nuevo estímulo Me puede generar Un potencial de acción Exactamente igual Menor Y todo eso es información Todo eso es información Para el sistema nervioso Entonces lo que hace Es que el estímulo Tarda mucho más En llegar Se retrasa ¿Por qué? Porque el periodo Cambio El periodo Refractario Está mucho más Esta corriente La hiperpolarizó Va a tardar más En generar esto En cambio Si yo estimulo Si yo lo que hago Es estimular El sistema simpático Lo que estoy haciendo Es aumentar La corriente De calcio Y aumentar Levemente La de potasio Pero acá no aparece Lo que hago Bueno ¿No? Me aumenta la corriente De potasio Por más que me aumente La corriente De potasio Como la de calcio Me lo hizo pasar Se compensa Y me da Exactamente El mismo O sea Ambas dos sustancias Las dos sustancias Lo que me están cambiando Es la corriente De potasio Me la aumentan Pero en una Lo que me está Determinando Realmente Es que acá El calcio Casi no tiene influencia Y acá el calcio Está teniendo Una influencia Mucho mayor Lo que hace Es que Este calcio Va a hacer Que se repolarice Pero esta repolarización Este mucho más Cercana A poder La norietina Final va a poder Adelantar El potencial De acción Eso ¿A qué se debe? A que en vez De estar corriéndome Esta pendiente Que es la que realmente Me está determinando Cuando Esta pendiente Si es mucho más así Claramente el periodo Refractario Total Que pueda generar Otro Va a ser mucho más lejos Ahora me la está corriendo Acá Entonces por más Que tenga corriente De potasio Relativa En el ente igual Igual son mucho mayores En el caso Del parasimpático Al esto cambiar Me permite Que el potencial De acción Se pueda generar En esas condiciones De estimulación No estoy cambiando El estímulo En esas condiciones De estimulación Me sucedan Si tienen dudas Sobre esto Agarren El AXOVAX Que está En el sitio De la unidad académica 1 Jueguen El potasio Con el sodio Muévanlo Que es lo que nosotros Hacemos con el AXOVAX Y van a ver Cómo pueden cambiar Este tipo de cosas Otra cosa Que pueden hacer Que en el AXOVAX Lo vemos Es que si le ponen Bloqueantes Por ejemplo De canales De potasio Lo que pueden hacer Es que con un estímulo Ya que estamos Vamos a la clase de sinapsis De vuelta Con un estímulo Yo lo que hago Es esto ¿Qué hace? Me genera Un solo estímulo Con un solo estímulo O sea En teoría Todas estas Son estímulos Que va recibiendo ¿Sí? ¿Se entiende? Cada potencial de acción Es un estímulo En condiciones patológicas Que tienen que ver Por ejemplo Con ciertos Estatutos espelécticos Yo lo que hago Es que con un solo estímulo Puedo generar todo esto ¿Por qué me genera esto? Porque yo estoy bloqueando Los canales de potasio Entonces ¿Qué significa eso? Que cuando se tiende A recolarizar ¿Sí? En el periodo Que tiende a recolarizar No llega A recolarizar Si queda siempre Arriba del umbral Si queda arriba del umbral Bueno Acá me quedo abajo Pero Si le queda arriba del umbral ¿Sí? Apenas los canales de sodio Estén disponibles de vuelta Están arriba Están para ser activados Entonces Se vuelven a abrir Se vuelven a abrir Se vuelven a abrir Se vuelven a abrir ¿Se entiende eso? Eso ocurre En ciertas patologías Bueno Me quedó torcida Si no es de arriba Estaba Bueno Acá tenemos Algo que Después vamos A nombrarlo Pero igual Una característica Que tiene El sistema nervioso simpático Con respecto al par simpático Es que el simpático Se activa Todo O sea Cuando hay una activación Una respuesta simpática Se activa el sistema simpático Y ocurren Todas las manifestaciones Algunas más Fuertes que otras Pero ocurren Todas las activaciones simpáticas Conjuntas Mientras que Cuando se está restaurando Digamos La homeostasis Del órgano Va El sistema El parasimpático En algunos Es más rápido Que en otros ¿Sí? Que es lo que En el parasimpático Receptor nicotínico ¿Sí? Acetilcolina Acetilcolina Muscarínico Y me provoca Por ejemplo En el músculo liso O en otras glándulas Se está actuando Por diferentes receptores En el simpático Se libera Noradrenalina O adrenalina Pero Recuerden Que el simpático También activa A la médula adrenal La médula adrenal Va a producir adrenalina Esta adrenalina Que normalmente Es Una hormona Es una hormona Pero también Es un neurotransmisor Entonces va a actuar También A nivel del sistema nervioso central Esa diferencia Esta adrenalina Al actuar como hormona Lo vimos Cuando vimos neurotransmisores ¿Cuál es una de las principales diferencias? Hay varias Pero alguna que se recuerden De diferencia entre el neurotransmisor Y la hormona ¿Cómo? La hormona La hormona La hormona Bueno Pero Es demasiado O sea Si digo algo de una Tengo que decir la otra O sea Tengo que decir Por ejemplo Una actúa localmente La otra actúa A nivel sistémico Sería así Entonces se libera el sangre ¿Se entiende? Otra característica El tiempo El tiempo El tiempo de estimulación El neurotransmisor Se libera Y enseguida Recaptado Desgradado Es instantáneo Son mil segundos Que actúa La hormona Puede durar Minutos Algunas pueden durar Algunas horas ¿Sí? Entonces ¿Cuál es la diferencia? La diferencia Es que acá La estimulación Parasimpática Va a ocurrir Y enseguida Se va a perder La estimulación Simpática De la liberación Del sistema simpático También va a ser instantánea Pero esta va a perdurar En el tiempo ¿Cuánto va a perdurar? Dependiendo Qué Qué función cumple O sea En qué Es por eso Por ejemplo El ejemplo que siempre doy Que es el más simple de todos Uno va con un perro O con un gato Y lee a otro animal Y se le paran los pelos Porque va a pelear Y el animal Del otro se fue Y todavía queda Con los pelos parados Ese tiempo Que tiene los pelos parados Acuérdense Que los músculos selectores De los pelos Son noradrenalina Eso es el simpático Esa noradrenalina Que se liberó Con el estrés Le hizo parar los pelos Y está todavía actuando Está actuando esta No está actuando aquella Está actuando esta Se liberó ya ¿Sí? De la médula adrenal Y está actuando Y hasta que esa adrenalina No baja El animal está Está No solo Está Ojalá solo estuviese Con los pelos parados Está mucho más irritado Está mucho más nervioso ¿Sí? Con todo Es una respuesta típica Simpática Esa es la razón O sea Las respuestas simpáticas Pueden perdurar en el tiempo Porque tienen un componente Que actúa como hormona Respuestas simpáticas Y parasimpáticas El sistema parasimpático Regula principalmente Actividades que conservan Y restablecen La energía del organismo Que sería Lo que yo decía Era Es el que trata De retornar Al estado homeostático El estado homeostático Es El estado basal Es un sistema Conservador De recuperación De la energía Normalmente Impulsos parasimpáticos Sobre grándulas digestivas Y músculo liso Del tránsito intestinal Dominan Sobre los impulsos Parasimpáticos Es una forma De poder digerir Y absorber Los alimentos Que te aportan energía O sea El simpático Es modulador De la parte digestiva Ya que cuando comemos Si bien tiene que haber Movimientos cristálticos Hay que tratar De enlentecerlos Para darle tiempo Al intestino A poder absorber Las sustancias O sea Si uno come Y está nervioso Y ese nerviosismo Lo que hace Es activar Al sistema Simpático Lo que hace Es provocar Que los movimientos Peristálticos Aumenten Eso lo que hace Es que La alimentación O sea El valor nutritivo De la comida Baje Y generalmente Lo que provoca En algunos casos Extremos Puede ser Que la persona Cuando se pone nerviosa Porque tiene un examen En especial Le dé algún tipo De diarrea O está aumentando O sea No solo aumentan Los movimientos Peristálticos Si baja La absorción De todo ¿Sí? Es mucho La comida Es mucho más O sea Viene con todo Saliva Viene mucho más líquida ¿Sí? Hay una reactosión De agua A nivel intestinal Bueno ya lo verán En el digestivo O ya lo vieron Entonces Hay toda una Función intestinal Que tiene que ver Con tratar de aprovechar La mayor cantidad De aguas Y nutrientes De los alimentos Todo eso Se desbalance Se produce Un desbalance Que nos provoca Una activación De la parte De las glándulas digestivas Por otra parte El sistema simpático Prepara al organismo Para situaciones De emergencia Que era para estimularles El simpático De emergencia Lo que tiene que ver Es el famoso La situación de estrés Toda la situación De estrés Ahora vamos Todas las situaciones De estrés De nuestra sociedad Lo que hacen Es activar Principalmente Y provocar Una respuesta simpática ¿Sí? Cuando estamos nerviosos Que tenemos El simpático Más predominante La peristal Sí No es estimulable Para simpático Sí Lo que pasa Es que tenés O sea Lo que pasa Es que tenés La parte La parte Esterica O sea La peristal Sí la tenés Modulada Lo que tenés Es una desregulación Es un poquito Más complicado Para bien que lo digas Es una desregulación Entre el simpático Y el parasimpático Vos tenés Una activación simpática Pero en este caso Como pasa en muchos casos El simpático Estaría Activado Por todo El sistema De deglución Pero como vos tenés Un fuerte componente simpático Y tenés Una hormona Dando vueltas El simpático Empieza a interferir Con el parasimpático Entonces la respuesta Depende Cual sea El nivel de estrés Que tenga Lo que hace Es aumentar Los movimientos peristálticos Porque le gana El simpático Al parasimpático ¿Se entiende? Tengo una estimulación simpática Entonces está ganando A lo que sería La normante Y parasimpática En esa situación ¿Sí? Tengo una hormona ¿Sí? Está relacionado Principalmente con procesos Que requieren Gastos de energía Cuando el organismo Está en homeostasis En la principal función Del sistema simpático Es contrarrestar Los efectos Del parasimpático O sea Todo el tiempo Hay un control Todo el tiempo No es Siempre tengo Un tono simpático Y un tono parasimpático Uno se está antagonizando Con el otro Y lo que hacen Esos dos Es un tire y afloje Para que la función Sea Estable Para que Mantenla A homeostasis Sin embargo Durante el estrés Físico O emocional El sistema simpático Domina Sobre el parasimpático Esto no significa Que no tenga Una función Parasimpática Sino que le gana Al sistema Parasimpático En una situación De estrés Lo que decía ella O sea Si yo como Voy a tener Una predominancia De todo lo que Tenga que ver Con la parte Digativa Parasimpática Pero el estrés Le gana El estrés Le gana Y es como Que esa función De ese equilibrio Que ahora Era más Parasimpática Que simpática El simpático Lo puede llegar Le puede llegar a ganar No en todos los casos No a todas las personas Le pasan Pero pueden pasar Tienen que tener También características Por ahí la persona Tiene colon irritable Que tiene que ver También con ciertas funciones Parasimpáticas Pero ya es No es patológico Patológico Pero no es normal Sin embargo Durante el estrés físico Emocional La activación del sistema Desencadena En la serie de respuestas Que es lo que se denomina La lucha o huida En el sistema simpático Lo que preparan Es para Dos Situaciones Cuando uno se presenta Contra una situación Estresante O Sí Irritante Tiene dos posibilidades Una de ellas Es Pelear Y la otra Es si yo veo Que no puedo pelear Es huir ¿Sí? Hay una tercera respuesta Que después vamos a ver Cuando veamos memoria Que es hacerse el muerto O el freezing Que se llama Que es una respuesta De inhibición Y que ocurre En determinadas características En la naturaleza Generalmente Cuando uno Se enfrenta con algo Es Voy a pelear O voy a pelear Y ahí es donde se activa El sistema simpático Y ahora entendemos Por qué Se dilatan las pupilas Aumenta La Aumenta La frecuencia cardíaca Disminuye La motilidad O sea Todo Todo lo que no es necesario No está ocurriendo Tiene que llegar más sangre A los músculos Receptores colinérgicos Ya vimos algo de esto No vimos nada No recuerdo Los nicotínicos Son receptores Neotrópicos Dejan pasar sodio Potasio Y también calcio Los muscolíticos Son apocados A proteína G Siempre Los números impares ¿Sí? Son excitatorios Y provocan PEP Y los números impares En el 2 en el 4 Son Que provocan Potenciales Popsinápticos Inhibitorios Siempre En todas las Todas las nomenclaturas Los receptores adrenérgicos Son los alfa 1 Alfa 2 Beta 1 Y beta 2 Están distribuidos En diferentes partes En tejidos del simpático En el páncreas En el músculo En el riñón En los vasos sanguíneos En los beta 2 Ahí tenemos Pueden después ver Por qué se usan Lo van a ver en el práctico Beta bloqueantes Y ese tipo de sustancias ¿Cuál es la relación Entre noradrenalina Y adrenalina? O sea La afinidad de este receptor Es mayor por la Por la noradrenalina Que por la adrenalina Mientras que los beta 2 Es adrenalina Y noradrenalina ¿Qué es lo que provoca La activación? ¿Sí? Y los citotrefosfato Calcio PEP Ames de cíclicos Son las respuestas De los segundos mensajeros Que activan Estos receptores Agonistas ¿Saben lo que es Un agonista Y un antagonista? ¿Ya lo saben? ¿Sí? Agonista parcial Antagonista parcial Bloqueantes Bueno ¿Dónde están los receptores? Los adrenérgicos Los beta 1 Están en el corazón En el músculo liso En el riñón Que es excitatorio Músculo liso Vía respiratoria Y algunos vasos Inhibitorios Los beta 2 Vasoconstricción Anterioras cutáneas ¿Sí? Los bloqueantes alfa 1 Para disminuir La presión arterial ¿Sí? Estoy bajando Estoy provocando Estoy Estoy haciendo Una vasodilatación Los bloqueantes beta 1 Son usados Para controlar Enfermedades cardiovasculares Principalmente La presión arterial Ahora lo van a ver En el práctico Tienen un problema Con beta bloqueantes No sé si hay otra La atropina Bueno No les voy a explicar ¿Qué es la atropina? La atropina lo que hace Es un antagonista De los receptores muscarínicos No les cuento qué hace Porque hay un práctico también Quiere decir que así La historia No se Regulación recíproca Esto es bastante importante Que a veces En los libros No aparece Que es Que el sistema simpático Y el sistema parasimpático A nivel periférico Si pueden estar Pueden estar cerca Uno del otro Si tenemos acá Una terminal O sea lo que habíamos visto Hasta ahora Es que estas dos Vías Una simpática Y otra parasimpática Esta puede ser simpática Y esta puede ser parasimpática Lo único que habíamos visto Es que uno El órgano blanco O sea Las Los glándulos Están cercanos A la célula blanco A la célula blanco Y el otro Están periférico Pero los dos Inervan Al mismo órgano Acá tenemos El órgano Que están inervando ¿Sí? Entonces ¿Qué libera El simpático Noradrenalina Que libera Noradrenalina Entonces Acá tiene que haber Receptores Adrenérgicos Alfa o beta ¿Sí? ¿Qué libera El parasimpático? Acetilcolina Acá tiene que haber Receptores Nicotínicos O muscarínicos En esta sinapsis Además Ocurre algo Las Fibras parasimpáticas Tienen Receptores Adrenérgicos Inhibitorios Asociados A Proteínas Inhibitorias Y las simpáticas No en todos los casos No en todos los órganos Pero en algunos de ellos Tienen receptores Nicotíneas Adrenérgicos Carínicos Perdón M M2 O M4 Inhibitorios ¿Eso qué significa? Cuando la fibra simpática Libera Noradrenalina Me está aumentando Me está estimulando A la célula blanco Pero a su vez Esta Me está inhibiendo A la fibra parasimpática Mientras que Cuando se libera Esta ceticolina Me está estimulando Estimulando Los receptores Me está provocando Pero lo que me está haciendo Es inhibiendo Esta ceticolina Me está inhibiendo A la vía simpática O sea que tienen Un control Dual Del cual No solo Uno Me provoca Principalmente Excitación Y el otro Me restaura La función Sino que además Cuando está activo Uno No quiere decir Que el otro Este Inhibido Pero si Está Su función Está Decrece ¿Se entiende? Es una forma Aparentemente Que el sistema O sea Depende del órgano Pero que el sistema Nervioso De controlar Que no haya una Activación Totalmente Simpática Y parasimpática Al mismo tiempo También tiene Diferentes Sinéticas Depende De la afinidad O sea Estamos hablando De forma General Depende Que órgano En que órgano Nos situemos Vamos a tener Una predominancia Simpática En el otro Una predominancia Parasimpática Los receptores Van a depender Porque estos receptores Nicotínicos Hay de diferente afinidad Los receptores Muscarímicos También Los adrenérgicos También Entonces Tenemos varias Tenemos varias Variables Tenemos muchas variables De cómo puede ser La excitación O no Pero esto es un último O sea El último control Que tiene El sistema nervioso Periférico Para que si se activa El simpático No se active Asegurarse que no se active Tanto el parasimpático Y uno le puede ganar Al otro También Depende Cuál sea La tasa de liberación ¿Sí? Generalmente El simpático Le va a ganar Al parasimpático Por una red Por varias relaciones Por varias Primero Porque acuérdense Que una neurona Preganglional Activaba 10 Poganglionales Mientras que en el parasimpático Era 1,3 Quiere decir que ahí Tengo una mayor excitación Y mayor liberación Y segundo Que también tengo Que la noradrenalina O la adrenalina Está liberada Por la La médula suprarrenal Entonces también Tengo un efecto Hormonal De todo esto Entonces Siempre La activación De ahí Que el sistema simpático Se active todo Y sea rápido Y el sistema parasimpático Lo que hace Es ir restaurando Su función Lentamente Depende del órgano ¿Sí? ¿Se entendió? Más o menos También hay regulación A nivel del sistema nervioso central Ahora vayamos a ver Qué pasa Entre la neurona Preganglional Y la posganglional Acá tenemos Una Una Presinapsis La posinapsis O sea La neurona Preganglional Y la posganglional Acá está liberando Acetilcolina Pero también Tiene la posibilidad De liberar Un péptido ¿Sí? En este caso La hormona Lo optimizante Tenemos los receptores Tenemos los receptores Nicotímicos Los muscarímicos Y el peptidérgico ¿Sí? Lo que vemos Es que Si nosotros Si hay liberación La respuesta Vamos a tener Un Potencial Pocináptico Excitatorio Rápido Que está modulado ¿Por qué? Por el receptor Nicotímico ¿Por qué? ¿Quién se perdió? Esto es una Preganglional Y esta es una Poganglional Hay coliberación De acetilcolina Y peptidos Tenemos diferentes Tipos de receptores Para la acetilcolina Tenemos los muscarímicos Y los nicotímicos Y tenemos los peptidérgicos Ahora yo puedo Caracterizar ¿Sí? En un modelo Yo puedo caracterizar Los diferentes receptores Y yo lo que veo Es la respuesta Que me provoca Un potencial Pocináptico Excitatorio Un PEP Rápido ¿Sí? ¿Quién me lo puede Provocar De todos estos El receptor nicotímico Yo pregunto ¿Por qué? Porque es ionotrópico Porque es ionotrópico Entonces la respuesta Es rápida El metabotrópico Es un poco más lento A nivel Es un poco más lento Que a nivel De lo que es La neurotransmisión Para nosotros Entre 2 milisegundos Y 50 milisegundos No existe la diferencia Pero para el sistema nervioso Sí Entonces Ahora Esa misma cetilcolina Que se liberó Me provoca Una inhibición Un PIP Lento ¿Sí? ¿Qué está actuando ahí? ¿Cómo? Podría ser Normalmente Este tipo de péspedidos Son generalmente Estimulatorios Más que inhibitorios ¿Sí? Podría ser Pero en este caso Es lento Pero no tan lento Ahora vamos a ver Tiene que ver ¿Con qué? Con el receptor muscarínico ¿Qué tipo de receptor muscarínico Sería? M2 o M4 Tiene que ser inhibitorio Y esta respuesta Es la respuesta Mucho más lenta Que es peptidérgica Es una respuesta Muy muy lenta Actúa casi Los péspedidos Actúan casi Como hormonas Ahora en este caso Lo que tengo es Una respuesta rápida excitatoria ¿Qué podría ser? Receptor nicotínico Una respuesta estimulatoria Un PEPS Lento Que se debería Al receptor muscarínico Pero en este caso Un M1 M3 O M5 Y una peptidérgica Que es lenta Y estimulatoria Ahora me pueden decir Ustedes Vayamos a esto Porque me queda más cerca Que estos tres En realidad No es que este es tan rápido Este es tan lento Y este Este potencial POSináptico excitatorio Es mucho más lento Lo que tienen que ver Cada vez que hay un gráfico Acuérdense Son los ejes Y la escala Si miran la escala Acá son 20 milisegundos Esto O sea, esto es 20 milisegundos Mientras que esta Que es lo que dura esto Son 10 segundos Y esto De acá Acá Es un minuto ¿Entienden? La diferencia O sea, los tres gráficos Se hacen relativamente parecidos Pero siempre tienen que mirar Es más, pueden mirar Miren la respuesta rápida Y excitatoria Porque esto es 20 milivolts O sea, esto es 20 milivolts Quiere decir que esto es más o menos 10 milivolts Estos son nada más que 3 milivolts Y esto de acá son 4 milivolts Quiere decir que serían 5 o 6 milivolts Lo que cambia ¿Se entiende? La respuesta rápida Es rápida Y mucho más Siempre cuando las respuestas rápidas Son mucho más agudas Hay mucho La corriente es mucho mayor ¿Sí? Esto porque por ahí Si miran el cándel Lo van a ver Y tienen que siempre Cada vez que vean un gráfico De corrientes De hidrofetología Fíjense las escalas Principalmente las de tiempo Esta es rápida Esta es mucho más grande Que esta Que esta De amplitud ¿Sí? O estos son 20 milisegundos O sea Sería Esto es 3 20 milivolts Perdón Estos son 3 milivolts O sea que Esta sería así Más o menos Más todavía Llegaría hasta por acá ¿Sí? ¿Se entiende? Lo que digo ¿Lo entienden? Más o menos Entonces tenemos Entonces tenemos Entre las neuronas Pre-banquilonares Y las foganquilonares Tenemos Depende De cómo es la estimulación Tenemos una respuesta rápida Una respuesta un poquito más lenta Y una respuesta mucho más lenta Ya si se libera Acepicolina Puedo tener Una respuesta O sea ¿Qué es lo que influye esto? O sea ¿Qué es lo que estoy tratando de demostrar? A mí lo que me interesa En todo esto Es qué es lo que pasa En la liberación Cuando llegamos O sea A mí lo que me interesa Es lo que se libera En la célula blanco ¿Se entiende? Porque eso es lo que va a producir el efecto Esta es una etapa intermedia ¿Se entiende? Ahora Lo que quiero mostrarles es que La etapa intermedia Puede ser modulada Porque no sé si se acuerdan Cuando yo Mostré un potencial de acción Bueno No sé si lo mostré yo Se las di yo O se las dio Paula Que yo lo que podía Lo que podía hacer Era Si yo le daba un pulso O sea Yo puedo modular El potencial La respuesta Si yo le doy Por ejemplo Si le doy algo que provoca un PET Y algo que provoca un PIT Enseguida La respuesta es nula Si el PET Es más grande que el PIT Yo puedo hacer que el PET Sea un poco más bajo Yo puedo modular Esas respuestas Dependiendo de si Se está activando Un potencial Posináptico Excitatorio O inhibitorio Ahora Si yo tengo acá Uno excitatorio rápido Y uno Inhibitorio lento Eso me va a provocar Una respuesta diferente De si tengo dos Excitatorios ¿Se entiende? Y si tengo dos inhibitorios Si tengo dos inhibitorios Claramente la respuesta Va a ser mucho más chica Siempre y cuando Este pérdido no logre liberarse No siempre hay coliberación Pero supongamos que haya coliberación Voy a tener una inhibición Por un cierto tiempo Y después me va a aparecer Una excitación muy leve Que va a ser lo que todavía queda Del tiempo del pérdido ¿Se entiende eso? ¿Se entienden o no? O sea yo tengo Vamos a volver acá Yo tengo una respuesta rápida Que está mediada por El licotínico Tengo una respuesta un poquito más lenta Que está modulada por El otro licotínico Y tengo una respuesta Mucho más lenta Y bajita Que está modulada Por el peptidérmico Si estas dos En vez de ser excitatorias Son inhibitorias Esta parte de acá Se me achata O sea me queda Si esto en vez de ser excitatorio Es inhibitorio Acá yo no tengo nada Acá yo no tengo nada Porque es todo nicotínico Y recién acá Se me empieza a activar La parte peptidérmica ¿Se entiende? Yo tengo una estipulación Que está mediada Por el micotínico Esto por el muscarínico Y este por el peptido Como vemos ahí Dependiendo Siempre esta Va a ser excitatoria ¿Por qué? ¿Por qué va a ser excitatoria esa? Porque es un O sea es un Es un canal iónico Entonces siempre va a ser O sea siempre me va a depolarizar La muscarínica Puede ser positiva o negativa Y la peptidérmica Vemos que en este caso Va a ser siempre positiva Entonces ¿Qué es lo que va a pasar acá? Acá lo que va a pasar Es que En realidad Voy a tener una respuesta Rápida Pero mucho más chica Voy a tener una respuesta rápida Polidéntrica Se cae Porque me actúa La inhibitoria Porque esto me lo genera Todo la acetilcolina Y después va a volver La peptidérmica Eso significa Que la liberación acá La estimulación de esto Va a ser Que libera un poco De neurotransmisor Después se silencia Y después me libera Algo medio tónico Si tengo las dos excitatorias Esto va a ser así Se va a perdurar más En el tiempo Y después no va a llegar abajo Va a ser una liberación Mucho mayor ¿Se entiende? Va a haber una liberación Muchísimo mayor Si tengo todos excitatorios La única que me puede modular Si esto va a liberar más O a liberar menos Es la parte muscarínica Eso va a depender De qué tipo de receptor tengo Y el número de receptores Pero toda esa modulación A ustedes los aburra Porque veo caras de aburrimiento Por todos lados Eso Es fundamental Para cómo funciona El control de nuestras vísceras Y lo que tienen que entender Es que si bien esto Es Les puede resultar Medio Denso Es algo fundamental Porque es lo que hace Lo que controla Todo el organismo Todo el control Que realiza O sea el sistema nervioso autónomo Para lo que Va a ser en su futuro La clínica De médica Es fundamental Las otras partes O sea Tienen que saberlo Pero el sistema nervioso autónomo No se lo O sea es algo Que deberíamos hacer Más hincapié Y deberíamos dar Mucho mejor O más detalle Porque es fundamental Desde mi punto de vista Y desde el punto de vista De varios En esta En esta materia Es fundamental Para entender Cómo está controlando Son variables Que nosotros No podemos controlar Son involuntarias Pero tenemos que saber Cómo se modulan ¿Sí? Porque eso es lo que provoca Es la riqueza De que De por qué Una persona Puede tener hipertensión Por qué puede tener Taquicardia Por qué puede tener Problemas gastrointestinales O sea Todo eso está modulado O sea Está recibiendo información Y está Lo está generando El sistema nervioso autónomo ¿Se entiende? No hay un control central No es que yo diga Salvo que haga yoga Digo voy a bajar Las pulsaciones Lo que puedo decir Es bajar las pulsaciones Porque hago un control respiratorio Empiezo a disminuir Mi frecuencia respiratoria Y si no tengo Ningún problema autonómico Voy a bajar la tasa O no estoy En una situación De estrés O en una situación De ejercicio físico Voy a lograr Bajar Mi tasa Cardíaca Mi frecuencia cardíaca Acá lo único Que trato de mostrar No Porque es Cómo Tenemos una aferencia Sensorial Por ejemplo En el colon Y esto Lo que puede hacer Es activar O sea Puede provocar Lo que tiene que ver Es con divergencia O Convergencia De respuestas Cómo me estimula Diferentes tipos A nivel de la médula En el ganglio Mesentérico superior Diferentes tipos De neuronas Y no podemos ir A los detalles De todo Porque es inmenso La información Que me va a provocar La respuesta De Si se va a activar La acetilgolina O la non-alguenamina Para aumentar O disminuir La frecuencia De contracción De los movimientos Peristálticos Del cono O sea Que es mucho más complicado Y acá todavía falta Hoy en día Esto ya tiene como 15 años Hay mucha más información De cómo son moduladas Todas estas respuestas Reflejos autonómicos Viscerales Un reflejo Autonómico Visceral Regula la actividad De un efector Visceral En otras palabras Da lugar a contracción O relajeción De un músculo liso O cardíaco O una variación De la tasa de secreción De una célula Esa es una respuesta Directa Se lo llama reflejo Porque no hay Un control Directo Voluntario Estos reflejos Desempeñan Un papel fundamental En actividades relacionadas Como la miostasis O sea Yo no estoy Todo el tiempo Controlando Si yo tuviese Que tener Una parte consciente Para controlar Todos los procesos Autonómicos Yo no podría Estar hablando Por ejemplo O cambio de temperatura Ahora empiezo A transpirar Y ya tendría Me dificultaría Poder hablar O poder ganar Una frase ¿Se entiende? Todo esto ocurre Tenemos la parte consciente Y esto Hay una zona Que como les dije Antes El principal Área El área principal Que controla Todas estas funciones Es el hipotálamo Tenemos al hipotálamo Que se encarga De que Mi temperatura Esté entre los rangos Mi presión arterial Esté entre los rangos Es el gran receptor De toda la información Somatosensorial De los rangos receptores Todo tipo de receptores Que tienen que ver Con las funciones Homeostáticas Yo no soy consciente De todas estas actividades ¿Cuáles son las actividades? La cardíaca La presión arterial La respiración La digestión La defecación Y la función De la vejiga Urinaria Que es lo que vamos a ver Como ejemplo De control autonómico De reflejo autonómico Vamos a ver El reflejo de micción Antes también se veía De defecación Pero después lo quitaron Pero después lo quitaron Vamos directamente A lo que es Tenemos una inervación Parasimpática ¿Sí? Sensorial Esto es sensorial Acuérdense Cuando es triangulito Es que termina Es la sinapsis Es la sinapsis O sea Es la presinapsis Es la posinapsis O sea La vejiga Se llena Más o menos A 50 mililitros Por hora Depende Las condiciones Pero en condiciones Normales Sin ingesta De agua normal La vejiga Está vacía Está relajada ¿Sí? Cuando se empieza A llenar Se empieza a distender Cuando se empieza A distender Esta célula Sensorial Parasimpática Envía información A la médula ¿Sí? A la sacra ¿Sí? La S2 S3 Ahí está Esta 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 Sinapsis Con motoneuronas ¿Sí? También Parasimpáticas Que llegan A la A los músculos De la De la vejiga Pero Lo que es importante Ver en esto Es que las diferentes Células Que vamos a ver Tienen diferentes Umbrales Lo que caracteriza Que era lo que Diferenciaba A una neurona De otra Que tenga Diferente Umbral Los canales ¿Cómo? Bueno Eso Hay varias ¿No? La parte Más biofísica No ¿Qué es lo que hace? O sea ¿Qué es lo que Que es lo que O sea Una neurona Con un Umbral Más alto ¿Qué es lo que va a precisar Para poder estimularse? Va a necesitar Un estímulo Más fuerte Más fuerte O sea Va a necesitar O sea La cantidad La cantidad De canales De sodio Que se van a tener Que abrir Van a ser Un poco mayor Para que pueda ¿Sí? Si no me va a provocar Un potencial Electrotónico ¿Sí? Entonces Los diferentes Umbrales Gracias a que existen Diferentes umbrales Es que el sistema nervioso Puede ejercer Diferentes funciones Porque es Como en un circuito eléctrico Una computadora Un celular Que depende Cómo esté conectado Un circuito con el otro Va a ir Hacia un lado O el otro ¿Sí? No sé si se los explicaron Pero ¿Vieron cuando ven Los circuitos equivalentes? El circuito equivalente Ven a un capacitor Y ven resistencias Y que las resistencias Esta es la salida Las resistencias ¿Qué serían? En un circuito equivalente ¿Se acuerdan? La membrana Los canales Los canales Están ofreciendo resistencia Y en algún momento La resistencia cede Cuando yo mando Corriente por acá Yo lo que tengo En el circuito Que ustedes En los celulares En todo Lo que tengo Son resistencias De diferente Tienen resistencias De diferente Amperancia Eso significa Que esta por ejemplo Es de 2 Esta de 3 Y esta de 4 ¿Esto qué significa? Que cuando vienen Dos corrientes por acá Va a pasar por acá Cuando vienen 3 Va a poder pasar Por acá Y por acá Y cuando vienen 4 Va a poder pasar Por acá Por acá Y por acá O sea Va a elegir el camino La corriente Los electrones ¿Sí? Esto lo que me garantiza Es que depende Cómo esté Yo puedo Producir Toda la información Que maneja su celular Tiene que ver con esto Porque cada una De estas informaciones Se transforman en bits Que es en la unidad De información Y es lo que hace Que yo pueda Dibujar una pantalla Para lo que sea Esto es exactamente Lo mismo Esto Lo que sucede Es que la estimulación Que tiene acá Al primero Ingratarse Libera acá Negrotransmisor Pero a estas dos Motoneuronas No les llega a hacer nada Porque su umbral Es mucho más bajo Esta también proyecta A la lumbar 2 Que ahí Estimula A esta cadena simpática ¿Sí? En el gando hipogástrico Y que esta Lo que hace Esta sí se estimula Y lo que hace Es relajar el músculo Lo que hace Es que está llenando La vejiga está O sea Empieza a tener Templo Que es lo que hace El sistema Parasimpático Está sensando eso Y el sistema Simpático Lo que hace Es relajar Esto sigue Se sigue llenando Sigue Y esto siempre Sigue relajando Hay un momento En el que Esta Una de estas células Logra superar El umbral Y lo que hace Es estimular A una neurona En la vejiga Que lo que hace Es abrir El esfínter interno ¿Sí? O sea La vejiga se llenó Lo suficiente Como para estimular Su periolumbral Y lo que hace Es abrir El esfínter interno ¿Sí? Al abrir El esfínter interno Un poco de orina Unas gotas Pasan Hasta Donde está El esfínter externo Esto está sensado También por el sistema Parasimpático O sea Que ahora No solo tengo La información De acá Sino que se suma La información De acá Tengo sumatoria ¿Se entiende? O sea Que la estimulación Va a ser más grande Este filtro Ya se abrió Ya está ¿Sí? Ahora Esto se va a estimular más Sigue Sigue relajando Llega un momento Que la información Que sube O sea Cada vez que llega Información De la parte De la vejiga Y ahora del esfínter Cada vez que llega Información Me estimula A esta Y me está Estimulando A esta Me está Me está liberando Neurotransmisor ahí Cuando se abre Este esfínter Es cuando yo Me doy cuenta De que Tengo ganas O sea En breve Voy a tener que orinar ¿Qué sucede? Es porque Acá A este nivel Se libera Neurotransmisor La cantidad suficiente Para estimularme La vía que asciende A la protuberancia Al núcleo Al núcleo De Barrington Y es el que Barrington Se conecta Con la corteza Y es el que Determina El control Urinario O sea Yo lo que sé Es en algún momento Dentro de un Período Me voy O sea Voy a tener que orinar Eso sigue funcionando Porque es tipo Un reflejo Hasta que Yo encuentro Un lugar Donde orinar Y lo que hago Es el control Voluntario Baja Pasa también Por la protuberancia Baja Al sacro Y lo que me estimula Es a esta motoneurona Que es el nervio pudendo Que me abre El esfínter externo Y ahí orino Cuando se vacía Vuelvo al mismo Vuelvo al nivel inicial ¿Si? Si uno Tiene un daño A nivel De acá para arriba Núcleo de barriptomo O lo que sea ¿Qué es lo que va a suceder? Cuando abre uno Se Cuando la vejiga Se distienda Lo suficiente Como para estimular A esta neurona Lo suficiente Fíjense que también Tiene conexión Con la del nervio Con la del nervio pudendo Me va a provocar El reflejo de micción O sea Yo orinar Voy a orinar ¿Se entiende? O sea No hay forma De que no orine Si no orino Es que hay un problema Ya a nivel Medular Pero Hay una O sea Hay un control Voluntario De la micción Pero esto es un reflejo Autonómico Alimentado por el mismo ¿Se entiende? ¿Se entiende? Porque por ejemplo La parte parasimpática También se marca Con el motor de abajo ¿No? Claro Pero el umbral Es diferente La parte con que fumar Por ejemplo Yo desde la corteza Lo que yo es Para que no Es lo que haces normalmente Porque vos por ahí Ahora tenés Tenés ganas de orinar Pero sabés O sea Es el primer aviso El primer aviso De que uno tiene ganas de orinar Tiene que no orinar Eso todavía no es Que uno tiene que orinar Inmediatamente Por lo que vas a esperar A que termine la clase Y vas a ir corriendo al baño Pero si vos no lo hicieras Si vos dijeras No quiero orinar O sea La corteza dice No, no voy a orinar No voy a orinar El reflejo Va a ser Que este filter se abra Y te vas a orinar En cualquier lado Donde sea Pero se va a abrir Cuando ya la mejiga Después empiezan Con ciertos O sea Descarga tanto Que activa también El sistema somatosensorial No simpático Y empiezan los dolores Porque además Se están presionando Las vísceras de alrededor Y empiezan con dolores O sea Está avisando Que va a pasar ¿Sí? ¿Sí? No me quedó claro Que hace el simpático En todo esto No me quedó muy claro Que hace el simpático El simpático Lo que está haciendo Es relajar todo el tiempo La vejiga O sea Está relajando la vejiga Todo el tiempo Está haciendo que se relaje Que se relaje el músculo Para que no me provoque Para poder permitir Que no me enmende La presión En la zona de la vejiga Hasta que La estimulación Es tan grande Que me va Me va hacia la parte consciente Y ahí Pero si yo relajo el músculo No estoy distendiendo la vejiga Estás distendiendo la vejiga Claramente Entonces no provocaría Que me orine encima No La vejiga se tiene que contraer Para que te olvides ¿Sí? Y ese es el control parasimpático El reflejo de micción El reflejo último de micción Es parasimpático Se contrae Por la vía parasimpática ¿Sí? En realidad En realidad si es voluntario También hay parasimpático Pero es el pudendo Uno lo que hace Facilita Esto ya está muy distensionado Va a tratar de contraerse Por la parte simpática Yo estoy abriendo el estinder Y ocurren las dos cosas Contraigo la vejiga Y abriendo el estinder Voluntario Pero lo que quiero decir Es que O sea Es un reflejo Van a orinar La vejiga no se les va a reventar Salvo que tengan una obstrucción ¿No? Si acá el udete Está obstruido Claramente ¿Se entiende? Si este ducto está obstruido No van a poder orinar Pero bueno Eso Hay un problema Que puede ser Una enfermedad de nevia O algo así Hay que tratarlo ¿A todas las personas De tres Como en el anterior De muerte de ti Podríamos también Descubrir el espacho Y ir a buscar En una situación de estrés Es complicado Porque la situación de estrés Es una predominancia simpática Y el simpático Lo que hace es O sea Esta respuesta Es parasimpática Lo que ocurre Cuando vos Estás en una situación de estrés Es que No Abre el interno O sea Esto Primero la sensación Primero la sensación Y después que tenés Cuando hay estrés Lo que hace Es activar Directamente A nivel cortical Y lo que hace Es que puede llegar A abrir levemente El El espíritu externo Hay otra cosa Que se entiende Que es un reflejo O sea Lo que Lo que comprueba Que es un reflejo Que cuando yo Empiezo a orinar Yo no puedo Apenas empiezo a orinar Decir no quiero orinar más ¿Se entiende? Yo no puedo Digo bueno Orino un poquitito Y me voy O sea Cuando yo orino Después ya no lo puedo controlar ¿Se entiende? No lo puedo controlar Es porque active La vía refleja Y ya está el reflejo Es como decir Bueno Yo hago el reflejo miotático Y yo digo bueno Me pego con el martillo Pero solo un poquitito La muevo No O sea Se va a provocar Todo el reflejo Una vez que se activa ¿Cuándo voy a poder controlarlo? Porque yo podría En algún momento Parar Pero ya tiene que haber Una diferencia Una suficiente Distensión De la vejiga Para que este sistema Reflejo Ya no esté O sea Puedo ¿Qué se yo? Tengo 250 mililitros 300 mililitros En la vejiga Yo los primeros 200 mililitros No puedo O sea Se tienen Se tienen que ir No hay forma Después sí Puedo por ahí Modularlo un poco más Pero mientras ¿Cuándo lo voy a modular? Cuando tenga un control Control voluntario ¿Sí? Que lo que haga Es que esto Deje de estar activo Entonces se cierra el esfínter Pero mientras Se está actuando El sistema reflejo Para simpático Simpático El reflejo autonómico No tengo control Ya está O sea Yo no puedo modular Cuanto muevo la pierna En el reflejo miotático Ni puedo modular En el de evitamiento O en el cruzado Cuando me pincho Digo Ah no Me pincho de acá Pero con la otra pierna No voy a hacer No ¿Sí? Es involuntario No entra La parte cortical Lo interesante de esto Es que tengo una parte Autonómica Que refleja Pero tengo Sobre ese reflejo Un control Voluntario Que tiene que ver Con el núcleo de Barrington Y la corteza Una pregunta ¿Sí? Eso que sí Para poder controlar Después ya empezás A adivinar ¿Es cuando te tenés Que salir del umbral De la célula motora Para simpáticas De la tercera De la última Digo La distensión Esto cada vez Dispara más ráfagas Porque se está dilatando más Entonces está presionando más Son barropeceptores Que está presionando más Y además Se le está sumando esto ¿Sí? Esto también Se va ensanchando Y va haciendo presión La suma de las dos Esa suma Es la que finalmente Va a decir Tengo que orinar Y va a hacer toda La caída La bajada Por el nervio O pudendo Que es la voluntaria Para simpático Esto es lo mismo Claramente Que es un predomino En el vacío de la giga Para simpático ¿Sí? Pacientes con lesiones En la médula espinal A nivel cervical O toráxico Mantienen el reflejo Pero no el control voluntario ¿Sí? Algo que pasa Lo mismo con los bebés Que los bebés No tienen maduro Todavía La parte de la conexión De barrington Con la corteza Entonces el bebé Cuando se le llena Un poco la vejiga Se orina ¿Sí? O en situaciones Donde la vejiga Se ve expuesta O sea Es normal Que cuando uno Va a cambiar un bebé Como cambia la temperatura Estaba con el pañal Calentito Entre el frío Se le contraen Los músculos de la pelvis Y orinan ¿Sí? Sobre todo en los varones Que lo orinan A un bebé No es cierto Eh Otro reflejo Que tiene que ver Con el estado De apertura Pupilar ¿Sí? En el sistema Cuando vimos visión Habíamos visto Que las pupilas De ambos ojos ¿Sí? Se contraen Y se relajan Al unísono Y eso tiene que ver Con que Yo como Con el campo Visual Lo que formo Son dos Hemi imágenes Esas dos Hemi imágenes Tienen que superponerse En una parte Que va a ser La de los dos ojos La estéreo Y la otra Que va a ser La monocular Y eso Me tiene que coincidir En mi corteza Y en mi geniculado lateral Que tiene que ver Con los campos receptivos Para formar Una coherencia De lo que es Una imagen Si esas dos pupilas Están diferentes Es como si yo Una persona Que usa anteojos Le saco el vidrio De uno de los ojos Va a ver todo borroso ¿Por qué? Porque borroso Porque no puede Su corteza visual No puede Unir las dos Hemi imágenes Eso es lo que Tiene que ver Con El núcleo De Westphal Que lo que hace Es controlar Eso ya lo habíamos visto Y este control Es un control Parasimpático O sea Parasimpático ¿Cuándo? Cuando tengo miosis Que es la contracción O simpática Cuando es la midriasis Que es dilatación ¿Si? Esto lo van a ver Cuando lo vean En el práctico Porque hay un síndrome Que se llama El síndrome de Horner Que tiene que ver Con un problema Que lo van a llegar a ver En un caso clínico En el cual Las dos Pupilas Tienen diferentes Dilataciones Y eso Lo que tienen que ver Es ¿Qué es Lo que le pasa A ese paciente? Podrían ser varias cosas Pero sabiendo Sabiendo cómo funciona El sistema simpático El parasimpático Cuál controla la dilatación Cuál la contracción Cómo hago Para saber Si tiene que ver Con la dilatación Si es parasimpático Simpático Y mi diásis O no Eso es más Se los dejo Porque así Lo hacen Un poco más Más tipo Cuento El El práctico Las vías Que controlan La respuesta Autonómica Bueno La parte De los vasos Está controlado Principalmente Por el núcleo Del tracto solitario La del corazón O sea Son todo O sea Esto es la Aferencia Somatosensorial Que estimula O sea Tengo un capilar Que cambia Su dilatación Me estimula La parte somatosensorial Me estimula El núcleo Del tracto solitario Esto me provoca La activación De neuronas En la parte Del vulvo El cual El núcleo Estrellado Lo que puede hacer Es que estimula Al corazón Si Aumentando La frecuencia Cardíaca Y lo que puede hacer Es a nivel Del ganglio Paravertebral Si Del simpático Lo que puede hacer Es cambiar La relajación O la La contracción De las arterias O sea Cada vez Que yo tengo Un estímulo A nivel De los vasos Somatosensorial Me va a provocar Una respuesta Que tiene que ver Con el control Del flujo sanguíneo Y con el control De los vasos Todo eso Está a diferentes niveles ¿Si? Se controla A diferentes niveles Y también Hay una respuesta Descendiente De las vías Corticales superiores Que tienen que ver Con la parte Esta parte Somatosensorial No solo actúa A nivel del tracto Solitario Sino que proyecta Hacia La corteza Somatosensorial Estos son los dos Ejemplos De cuando Las vías Esperentes Y las vías Esperentes Pero que están En los libros Que tiene que ver Con la parte Simpática Y la parte Parasimpática Y la parte Somatosensorial Cómo interactúan Las dos Tiene que ver Cómo llega La parte Somatosensorial Y llega A los mismos Núcleos Que después Las vías Descendentes Van a controlar Que se active El sistema Simpático O el parasimpático Esto es un gráfico Del curve Que no tiene Esto es cómo se controla A nivel del vulgo Tenemos los núcleos Dorsales Mossop Del vago Cómo pueden controlar La frecuencia cardíaca Directamente Bajarla Por el nervio Por el par 10 O a nivel Ya de la médula espinal Pueden hacer Que se estimule Las contracciones Sangre Las contracciones Del corazón O estimular A las arteriolas Para que De crezca La resistencia Periférica O sea Todo está modulado Primero Por los baroreceptores Que están detectando Un cambio En los senos Carotilios En la presión Y eso desencadena Toda una respuesta Autonómica Que tiene que ver Con el control De la frecuencia cardíaca El aumento O decreción De la presión Sanguínea En este caso Si hay un aumento De la presión sanguínea Va a tratar De bajar La tasa cardíaca Y de crecer La resistencia Periférica Para poder Comenzar Todas esas son Respuestas Autonómicas Están En los Fibros Y ahora Sistemas Homeostáticos De control Homeostáticos El sistema nervioso Autónomo El sistema endócrino Y mecanismos comportamentales Que son El sistema motor Y las aferencias sensoriales ¿Eso qué significa? Que yo Para poder Mantener la homeostasis Voy a tener Diferentes respuestas Algunas de ellas Son inconscientes Como es la respuesta Autonómica Si tengo un aumento De la temperatura Voy a tratar De compensarlo Autonómicamente Endócrino También A nivel endócrino Va a tratar De compensar Ese problema Y el otro Es algo voluntario Si yo estoy Al rayo del sol Y tengo mucho calor Yo puedo Contextualmente Irme a buscar Un lugar Donde haya sombra ¿Sí? O tomar algo fresco O tratar De hacer algo Que tiene que ver Con algo voluntario Una respuesta voluntaria El principal órgano Coordinador De todo esto Es el hipotálamo El hipotálamo Controla también O da información Para que Para que se produzcan Las respuestas Conductuales El hipotálamo Ya saben Dónde está Lo conocen Y qué es lo que controla Participa en el control De qué De la temperatura La frecuencia cardíaca La presión arterial La osmolaridad Balance energético O sea Controla la ingesta Controla Controla la ingesta También El gasto de energía La ingesta de agua La reproducción El comportamiento emocional La analgesia Las respuestas al estrés Todas estas funciones En cual Todas estas funciones Están controladas Por el hipotálamo La temperatura Ahora vamos a ver cómo Las frecuencias cardíacas Algo vimos Activando O desactivando El sistema simpático O parasimpático Depende de los varorreceptores Cómo estén sensando Cómo están mandando La información al hipotálamo Y va a haber una respuesta La presión arterial Relacionada con la frecuencia cardíaca La osmolaridad Por control De la retención De agua o no A nivel De De los Renal Está involucrado Está involucrado también En liberación indirecta De renina Y todo el sistema De renina Antepensina Inqueja de agua Porque hay un control Hay un varorreceptor Que puede censar La caída De la bolemia Y eso Lo que Desencandela Es una respuesta De inqueja de agua La reproducción Porque es un sistema Que en nosotros No está tan Nosotros tenemos Más un control Un control más Voluntario Pero en los animales Hay una respuesta A las Peromonas Que tiene que ver Con una activación Hipotalámica Por medio del Órgano Con un bombeiro nasal Comportamiento emocional Porque todo lo que Tenga que ver Con La activación Todavía no lo vimos Pero hay una estructura Que se llama La amígda Que tiene que ver Con toda la respuesta Al miedo Y emocional Y tiene una conexión Directa con el hipotálamo Lo que hace es Que ante Determinadas emociones A nosotros Nos pongamos Pálidos Sudemos Todas esas Como se darán cuenta No son Consecuencias Voluntarias Si no son Autonómicas Y eso porque Tiene que ver Con esta estructura Que la vamos a ver Mejor en memoria Pero lo vamos a volver A ver Como controla El hipotálamo Hace Una 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 gran Inervación Al nivel Hipotalámico Analgesia A nivel Del sistema De analgesia Endógena Ya que tiene que ver Con Como modula Ciertas neuronas De la recuperancia Y en respuesta Al estrés Bueno Claramente Porque es un control Que es el órgano Que controla El sistema Es el principal Controlador Del sistema Simpático Parasimpático Y entérico Entonces Tiene que ver Con toda la respuesta De tres Que tendría que ver Con la parte Simpática Del Hipotálamo anterior ¿Cuáles son? Estos son los núcleos Para que lo tengan Si no Si no lo buscan En el libro Lo tienen acá Que es lo que controla Todas las funciones Autonómicas En el libro Tiene asisomáticas A nivel fisiológico Todo lo que hace Se regula la reproducción La cócula La lactancia Con las hormonas Que libera Regulación De tres mecanismos Tiene acceso A información sensorial De todo el cuerpo O sea Es fundamental El hipotálamo Censa cada parte O sea Todo lo que llega Formato sensorial Toda la información Que llega al cálamo El hipotálamo Recibe parte de esa información Más allá de que vaya corteza Vuelve a la corteza Compara información sensorial Lo que está haciendo Todo el tiempo Sabe cuál es El nivel normal Es el que tiene Neuronas Que disparan Una tasa Una frecuencia En forma Tónica En determinadas condiciones Y cuando esas condiciones Cambian Empiezan a disparar De forma fásica Se activan O se inactivan Y provocan Las respuestas Autonómicas Cuando detecta Un cambio En los parámetros Normales Nos corrige Automáticamente Por la vía Autonómica Y es la respuesta Simpática O parasimpática Endócrina Con liberación O no De hormonas Que lleva en el estrés Bueno También tenemos El CRH Es una de las principales Lo vamos a ver Cuando veamos Veamos motivación O sea Cómo actúa el CRH A nivel de las Funciones motivacionales Y a nivel comportamental Que tiene que ver Con bueno La lactancia Con todo lo que tiene que ver La cócula La preñez Y todo lo que tiene que ver Con toda la parte Reproductiva Por ejemplo Con comportamental O la activación De centros de memoria Para buscar un lugar Que sabía que era fresco Pero ya Se vuelve un poco Más complicado El hipotálamo Recibe aferencias Sensoriales Viscerales Del núcleo De tracto solitario Retinianas Porque tiene un eje Retiniano Como vimos en visual ¿Se acuerdan? Con el núcleo Supraquiasmático Olfatorias Está directamente conectado Con el buco olfatorio Principalmente El gómero nasal Coordina la información A través de sus núcleos Con guías Eferentes Hacia los núcleos Autonómicos El tronco Médula Liberadores Inhibidores Y a través De sus conexiones Motoras Y con las cortezas Superiores Puede modular Comportamientos Como búsqueda De comida Saciedad O la termorregulación Comportamental Como ven Es una de las partes Más Primitivas De un cerebro Hipotálamo La función hipotálamica La tienen los Vertegrados inferiores Casi En el mismo nivel Que nosotros Esto no sé Si lo habíamos visto Pero cuando La retina Tiene directamente Una conexión Con El núcleo Superquiasmático Ese núcleo Superquiasmático Lo que hace Es coordinar Si es el gran Modulador De los ritmos Biológicos Si Ahora los vamos A ver En un segundito Al final Pero lo importante Es que estos ritmos Biológicos Y esta transmisión Estos neurotransmisores Hipotalámicos Que tienen que ver Con los ritmos circadianos Tienen que ver Con lo que vamos a ver La próxima clase Que tiene que ver Con la homeostasis O la modulación De El pasaje Del sueño A la vigilia O de la vigilia Al sueño El control hipotalámico Del pasaje De estos dos estados Lo vamos a ver En la próxima El hipotálamo Que es Van a ver Diferentes gráficos De esto Pero lo que Vamos a tratar De ver Es Existe ¿Cómo funciona esto? Existe una señal de referencia ¿Qué significa Una señal de referencia? La señal de referencia Es lo que es El nivel homeostático Homeostático No significa Que no cambia Sino que Una Entre qué variables ¿Sí? No es que yo tengo Que tener siempre Una temperatura exacta Sino yo tengo Unos límites En los cuales El sistema simpático Prácticamente O el parasimpático El sistema autonómico No se activa ¿Sí? Es más Puede ocurrir Una zona periférica ¿Sí? Yo puedo enfriar Una parte periférica Y el sistema nervioso El simpático O el parasimpático No se entera Que hay una modulación local Yo pongo una mano En hielo Rápidamente Y no hay una respuesta Que yo puedo asociar A una respuesta simpática O parasimpática ¿Sí? Hay modulaciones O sea No siempre Tienen que pasar Ciertos valores Y eso es la señal de referencia Existen estímulos externos Que pueden ser positivos O negativos ¿Qué es lo que sucesivamente? Cuando el estímulo positivo El estímulo externo Y la señal de referencia Me provocan una señal de error O sea Hay algo que no está Hay algo que no está funcionando Que algo falló Bajó la temperatura Subió la temperatura Algo pasó Me estoy deshidratando ¿Qué es lo que va a hacer? Va a activar o inhibir Dependiendo de los controladores Que son el sistema autónomo El sistema endócrino Y la parte conductual Esos tres Lo que van a hacer Es tratar de mantener La homeostasis Y lo que van a hacer Es tratar De modular Una variable controlada ¿Sí? Esta variable controlada Va a estar Va a haber una retroalimentación Por detectores O sea ¿Qué van a tratar de hacer? Van a ir variando Por ejemplo Tengo calor Bueno Lo que hago es Me pongo a la sombra Cuando me pongo a la sombra Esta variable Ya la controlé Es Que fui a la sombra La temperatura De mi cuerpo Empieza a bajar Los detectores De retroalimentación Hacen que le están diciendo A este sistema integrador Que la temperatura Está volviendo A la señal de referencia Entonces ya no hay error Y listo El estímulo externo Ya no me provoca No me altera ¿Se entiende? El estímulo externo Me puede alterar O no Cambiar o no Si yo estoy en condiciones normales Este estímulo externo No me va a estar Valiando esto Esta señal de referencia Es lo que se llama El set point Cada sistema Tiene un punto de seteo Que es como Lo que sería Un termostato Supongamos un split El split lo que hace es Yo lo pongo en 21 grados Entonces cuando el split Empieza a enfriar El ambiente Y llega a 21 grados Que hace corta Y ya no enfría más Empieza a subir De vuelta a la temperatura Que hace Se activa de vuelta ¿Si? Por esa razón Poner un split Por ejemplo A 15 grados No tiene sentido Porque es imposible Que una habitación Llegue a 15 grados No hay forma De que una habitación Relativamente grande Pueda llegar a 15 grados Y el split Lo único que va a hacer Es mantenerla A 21 grados ¿Se entiende? O sea El aparato La máxima funcionalidad Que puede Por metro cuadrado Es de 21 grados Entonces ponerlo a menos No tiene sentido Está forzando el motor Y nunca va a llegar A menos de 21 grados Todo exactamente igual Lo que está haciendo esto Es comparar Comparar Lo que me dice Mi señal interna Con los estímulos externos Que me están variando Todo el tiempo Y lo que hace Es matar una señal de error Que puede ser positiva O negativa Que es Activar un sistema O el otro Esto es exactamente lo mismo Lo que tiene que ver Es con Producción de calor Valor Sistema vasomotor Selección sudorípara Conducta Es el gran controlador Es el hipotálamo El trastorno Puede ser frío o calor Variable controlada La temperatura corporal Los sensores ¿Sí? Termorreceptor central Y termorreceptor periférico Yo lo que estoy haciendo Todo el tiempo Lo que está haciendo El hipotálamo Es Él tiene En sus neuronas Receptores Para control de la temperatura Pero también Está recibiendo De la periferia Entonces está todo el tiempo Comparando Si la periferia Está igual Que el central Esto Me lo compara Y lo que hace Es mandar una señal De feedback Desde los termorreceptores Para decirle al sistema Si hay Que modificar Alguna de estas cosas O no Todo está perfecto No se modifica Y no hay activación De nada Donde hay algún cambio Termostato hipotalámico Controla la temperatura corporal Y función del hipotálamo Integra diferentes mecanismos De producción ¿Sí? Que tiene que ver Con procesos físicos Y químicos Bueno La región preóptica Del hipotálamo También lo vamos a ver En la próxima Del sueño Porque es Importante también Para la regulación Del sueño Centro que regula El exceso de calor El hipotálamo posterior Es mantenimiento del calor Que regula El exceso de frío Y la tarnidad del calor Eso lo vamos a ver Después relacionado Con el sueño Porque cuando hace calor Tendremos a dormirnos Principalmente Que tiene que ver Con el Hipotálamo posterior Conservación del calor Área hipotalámica Área posterior Hipotalámica Disipación Área preóptica Exactamente lo mismo Estos son los rangos Del control de temperatura Cuando O sea Fiebre No fiebre Cómo se va alterando El rango normal Es bastante chico Como pueden ver Alterado Acá ya se pierde La función O sea Hay un momento En que se pierde La función Hipotalámica Esto No importa tanto Lo que podemos ver Es que es lo que sucede Cuando En los receptores De la piel Cuando Hay bajas temperaturas Debajo del umbral Se activa ¿Sí? El mecanismo de calentamiento La pituitaria Tiroides Las hormonas tiroides Aumentan el metabolismo Esto aumenta el calor Pero también El sistema nervioso Voluntario Aumenta la actividad De Guarecerse del sol O ¿Sí? O sea O Aumenta la actividad Se cuarece del sol Y el gato Bueno Esto depende ¿Cómo es eso? El sistema nervioso Involuntario Irita Para producir calor Y lo que hace es Disminuye O sea Contrae los vasos sanguíneos Y Por lo que hace es La elección De los De los pelos De los mamíferos Eso ¿Saben para qué? O sea ¿Saben por qué uno Cuando tiene frío Lo que tiende es a Elisar los pelos? ¿Saben? ¿No? Hay una capa de aire caliente Que está Cercana a la piel Que si yo Le pongo barreras A ese aire caliente Lo que voy a hacer Es que ese aire caliente No se vaya Tarde más en irse Lo que estoy haciendo O sea Produciendo la erección De los pelos Es que La capa de aire caliente Se mantenga Entonces la temperatura De la piel Cambia con mayor dificultad Cuando tenemos Situaciones de calor ambiental La pituitaria La tiroides baja La actividad O sea Disminuye La tasa metabólica El sistema voluntario Busca la sombra Disminuye la actividad El sistema nervioso voluntario Lo que empieza es a A producir Su odoración Su odoración Es exactamente lo mismo El agua tiene Una gran capacidad Calórica Y lo que hace Es que me está sacando Agua De la piel Y al evaporarse Se está perdiendo Es una forma De convención Del calor Sistema regulador De la temperatura Receptores que perciben Las temperaturas existentes En el núcleo central Mecanismos efectores Estructuras integradoras Regulación del intercambio Del calor Y el hipotálamo Glándula sudoroy Para el músculo liso De las arteriolas Músculo esquelético Las glándulas endócrinas Todo eso lo que tiene que ver Es con el control De la temperatura Tenemos por evaporación O sea El aire Cuando Cuando El agua La sudoración Cuando se va La evaporación Se lleva el 80% Del calor Convención Y conducción Es que el agua La capacidad que tiene De tomar Es el 15% Y radiación Es el 5% O sea La mayoría Cuando estoy Sudando Lo que hago Es liberar Gran cantidad De calor Por eso Cuando Si yo Si hace calor Y la humedad De ambiente Es muy grande Que no logra Vaporarse el agua Porque tengo Una Agua O sea El agua Tiene que pasar En un lugar Donde no Hay menos Densidad de agua Y cuando la humedad De ambiente Es muy alta Yo sufro más El calor Pero no es porque Hace más calor Sino que yo estoy Perdiendo la capacidad De disipar calor Porque El sudor Me queda más tiempo O sea Si hace menos calor Yo enseguida Todo lo que transpiro Se va a evaporar Mientras que en este caso No Entonces Tenemos dos El hipotálamo Y la hipertermia Si Tenemos Incrementa la temperatura De la sangre O de las vísceras Entonces Tenemos los termorreceptores Llegan al hipotálamo Área preóptica Crece el tono Simpático Adrenérgico Y aumenta algo El colinérgico Esto lo que va a hacer Es glándulas sudoríparas Se activan ¿Si? ¿Se acuerdan? Las glándulas sudoríparas Se ven colinérgicas Era la parte colinérgica Y incrementan La pérdida de calor Por evaporación Como tono Simpático Colinérgico Lo otro que va a hacer Es vasodilatación Y entonces Todo esto Lo que va a hacer Con la vasodilatación Y la transpilación Lo que van a hacer Es reducir La temperatura De la piel Patología Detección del frío Exactamente lo mismo Que es lo que sucede Tiene que ver Bueno Con varias hormonas La TCH Y la TRH Que es lo que pasa Comienza de inmediato A sudar Bajan las hormonas Descensos ¿Qué es esto? A ver Temperaturas ¿Cuánto falta? Si vemos 10 minutos Porque así podemos ver Ritmos biológicos Levemente Incremento de la producción De calor Mediante el incremento Del consumo de alimentos Son todas Todo lo que hay que hacer Todo lo que se hace Tenemos una parte voluntaria Y una parte autonómica Relación superficie-volumen Esto es importante El tamaño de un animal O sea La superficie Incluye a través De la regulación De la superficie-volumen Cuanto mayor sea El individuo Más pequeña Esa relación ¿Se entiende? O sea Si ustedes Observan Un ratoncito Un ratoncito Tiene 140 pulsaciones Por minuto Y tiene una temperatura Mucho más alta Y una temperatura Más o menos De O sea De 38 grados Más o menos Puede llegar a tener 38 grados Temperatura Tiene un metabolismo Mucho más alto Tiene que estar comiendo Mucho más tiempo ¿Si? Mientras que un elefante Tiene una disipación Mucho más baja Tiene un metabolismo Mucho más bajo ¿Si? Eso no significa Que el elefante Me puedan decir Bueno El elefante De una vaca Es un animal más grande Pero come más Claro Lo que pasa Es que el valor Energético Que tienen Los herbívoros Es mucho menor Que los carnívoros Y como los ratones Son insectívoros O comen O sea Comen proteínas Directamente Necesitan menos Ingestas Que es lo que pasa Con nosotros Los endotermos Que somos nosotros Tienen que eliminar El exceso de calor Produciendo por su metabolismo A través de la superficie Del cuerpo Es más difícil Cuanto menor Sea la superficie relativa ¿Si? Cuanto más chiquito sea Va a ser mucho más difícil El tamaño Un animal grande Pierde menos calor Que un animal pequeño En el mismo tiempo Ya que la superficie expuesta El área Es mucho menor Con respecto al total A la cantidad De superficie total Eso lo que hace Es que Un animal Un animal pequeño Pueda modular Peor La temperatura De un animal grande ¿Si? Claramente Claramente La relación de esto Tiene que ver Es como O sea También que lo hayas dicho Esto La implicancia De nosotros Tiene que ver Con que un bebé Tiene un metabolismo Mucho más alto Necesita mayor infesta Y que su control De la temperatura Es mucho más Más Mucho más comprometido Que en nosotros O sea El bebé Apenas hace frío Hay que tratar De taparlo Apenas hace calor Hay que tratar De destaparlo Porque su control De la temperatura Por la relación ¿Si? La relación Superficie-volumen Es mucho menor Entonces Es mucho más O sea Una persona Se tira desnuda Al sol Y puede Sobrevivir Mucho más tiempo Que si ponemos A un bebé Al sol Y piensan Ah Porque el bebé Tiene ciertas características No El problema Es que no puede Termorregular Su sistema Autónomo Todo su sistema Autónomo Endocrino Y bueno El comportamental Lo sacamos Porque está Tirado al sol No pueden regular Esa pérdida Que está dada Con la relación Superficie-volumen Por eso hay que tener Mucho cuidado Con las temperaturas Y los bebés ¿Si? Tampoco Arropar los demás Porque también Se está yendo Para el otro lado ¿Si? Hay que tratar De De compensar Y de mantenerlo En temperatura Si hace calor Tenerlo lo más Fresco posible Y si hace frío Abrigado Pero está bueno Tiene que ver Con la relación Con el metabolismo Tiene un metabolismo Mucho más acelerado Tiene más pulsaciones O sea Su pulso es mucho más alto Ritmos biológicos Según su frecuencia O periodo Se dividen en Ritmos ultradianos Que son de alta frecuencia Que pueden ser De segundos a 20 horas Por ejemplo Un patrón Electroencefalográfico Un electrocardiograma La respiración La secreción hormonal Dulzatil Las fases del sueño Son menores de 20 horas Ritmos circadianos La frecuencia es aproximadamente Entre 20, 24 y 28 horas Circadiano significa Cercano a un día Que es el sueño vigilia Yo en un sueño vigilia Yo en 24 horas hago un ciclo sueño vigilia Reposo actividad A varios componentes de la sangre Orina Procesos metabólicos Varias secreciones hormonales Tenemos ritmos infradianos De baja frecuencia Menor de 28 días El ciclo menstrual En las mujeres Y los ritmos Circanuales O estacionales Que son De más o menos Un año Que por ejemplo Es la reproducción Y En algunos casos La hibernación La reproducción ¿Por qué? Porque hay muchos No es en nuestro caso Y no el de muchos Mamíferos Pero hay algunos Que se reproducen Una sola vez al año O sea La hembra Entra De dentro Una sola vez al año Y ustedes saben Que los animales Si la hembra No está Fertil El macho O sea No copula Entonces Hay animales Que tienen Es más Más o menos La gestación Es cercana a un año Y lo que hace Es que el parto Le induce Las hormonas Para entrar en celo Y ahí queda Preñada de vuelta Apenas tuvo Su cachorro Y cuando llega Al año Y ese ciclo Se repite El otro Es Que la hibernación No existe Lo vamos a ver En el próximo No existe La leyenda De que el oso Se pasa todo el invierno Durmiendo No se puede Estar despierto Por ciertos Periodos de tiempo O sea No se puede estar Despierto por mucho Por un periodo de tiempo Muy largo Ni se puede dormir Por un periodo Muy largo Ahí Es imposible O sea Tiene que haber Tiene que existir Para que estemos En condiciones Fisiológicas Normales Ciclos Sueños Vigilia O sea El oso Lo que hace Es hace frío Llevó comida Dentro de una cueva Supongamos Hagamos Un tipo El oso Lleva dentro De la cueva Y lo que hace Es Se despierta Duerme Duerme 20 horas al día Se despierta Come algo Y vuelve a dormir Duerme 20 horas al día Los gatos En invierno El gato doméstico Duerme Más o menos De 18 a 20 horas Por día Si está Con alimento Atlímicum Con agua Puede dormir 20 horas diarias Un león Cuando se acaba De comer A una cebra Hueso Puede dormir Hasta 21 horas por día No le importa nada Tiene la panza Pena La temperatura La temperatura del cuerpo Esto es de 16 horas A 8 horas Vemos como varía La temperatura del cuerpo Dependiendo Esto es la noche A la noche baja Eso lo vamos a ver También en un sueño Vamos a ver El control autonómico De la temperatura En el ciclo del sueño La tasa cardíaca También baja Claramente En cuanto más Actividad física Tenemos más aumenta El nivel de melatonina Aumenta Porque la hormona del sueño Lo vamos a ver después Los niveles de cortisol Eso también lo vamos a ver Son determinantes Este es uno de los factores Determinantes Del paso del sueño A la vigilia Se van aumentando En la noche Y llegan a un pico Cuando nos despertamos Y ahí empiezan a bajar Esta es una de las razones Por qué Ya a esta hora Nuestra energía Es mucho menor Y nuestro poder de atención Es mucho menor Porque el cortisol Tiene que ver Con parte de la Predisposición A la A la Motivación A la atención Y la actividad Claramente Tiene estos ciclos Están abiertos Sí Muy rápido Si nosotros colocamos Un animal En ciclos Que tiene que ver Luz, oscuridad Luz, oscuridad El animal Lo que hace Es Es Cuando hay luz El animal Estos experimentos Se dibujan así Se llaman actogramas Es porque Estos experimentos Se realizaron También pasa con humanos Pero en humanos El problema que tenemos Es que tenemos Luzes artificiales Estos animales Se usaron Principalmente Un animal Que tiene un ritmo Biológico Muy, muy Muy bueno Que es el hamster dorado Y lo que se hace Es que se colocan En jaulas Una ruedita Que el animal Cuando se despierta Tiende a andar En la ruedita Se llaman actogramas Como son animales Nocturnos Apenas se apaga la luz ¿Sí? Están en un cuarto Oscuro En un cuarto Que no recibe La luz natural Se apaga la luz Empieza la actividad Y cuando se enciende Duerme No es así Que están todo el tiempo Durmiendo Todo el tiempo En actividad Pero su mayor actividad Es durante la noche Lo que había una Alguien Se dedicó a estudiar esto Los ritmos biológicos Y lo que Lo que trataba De dilucidar Era Si la luz Como se sabe Que existe Un haz Retino Hipotalámico Y que el hipotálamo Regula La actividad Y regula El sueño Entonces A ver Si la luz Era el que determinaba Si era la luz La que determinaba Que esto ocurriera En esta actividad Entonces ¿Qué es lo que hizo? Algo que se llama Free running Que lo que hizo Al animal Lo dejó En oscuridad Esto también Se hizo en humanos Un hombre Se ofreció Varios Después Pero el primero Un hombre Se ofreció En una casamata En el desierto De Arizona A 200 metros Bajo tierra Está todo el tiempo Con luz En vez de con oscuridad Y ver si Se pasaba eso ¿Qué es lo que vemos? Lo que vemos es que El animal El primer día Es igual A cuando se apagó La luz ¿Sí? Y después El ritmo se mantiene O sea El periodo En que empieza O sea El largo De la actividad Es exactamente Muy parecido Pero lo que pasa Es que se está disfasando Cada vez Empieza más tarde ¿Eso qué es lo que me dijo A estos investigadores? Lo que les dijo es Que En teoría Si yo consigo un reloj Algo que me puede Determinar Periodos De tiempo Existe un reloj Porque esto es un reloj Pero está disfasando Es como que está atrasando ¿Sí? Entonces existe un reloj Un reloj endógeno Si te lo llamó Segeber Porque en alemán Significa Hacedor de tiempo ¿Sí? Existe un reloj endógeno Que ese reloj endógeno Está en el hipotálamo Que lo vamos a ver En la próxima En el lupio Supracasmático Existe un reloj endógeno Y lo que hace la luz Es sincronizarme Es lo que se me sincroniza ¿Cómo sería eso? Yo tengo un reloj Que me atrasa 10 minutos por día Yo todas las mañanas Cuando me levanto Si quiero tener la hora exacta Lo que hago es Lo atraso 10 minutos Aquí tengo la hora exacta Si yo no hago eso Se me va desfasando 10 minutos hoy 10 minutos mañana 10 minutos hoy 10 minutos mañana 10 minutos mañana 10 minutos mañana Pero la hora Digamos yo la puedo O sea yo puedo calcular La hora exactamente ¿Sí? Lo que pasa es que tengo desfasaje Con respecto A lo que es La hora Del resto de la población Esto es exactamente igual Lo que hace la luz Es Yo tengo un reloj endógeno Y la luz lo que hace Es me resintoniza Todos los días Me está diciendo ¿Cuándo? Eso Ahora es mucho más complicado Esto es un control Autonómico básico En nosotros Es mucho más complicado Porque nosotros Al tener luz Yo me puedo acostar A las 10 de la noche A las 4 de la mañana Tengo alterado Una De las Consecuencias De varios problemas De salud De nuestra sociedad Se debe A esta alteración Del ritmo Luz-oscuridad Normalmente Y me dicen Bueno pero a mi no me pasaría Yo les aseguro Ustedes se van al campo Al medio del campo A un lugar donde no tengan luz O sea llega la noche Y no hay luz No pueden ver nada O sea que tienen que prever De comer antes De que se apague la luz Porque no van a No tienen No tienen un encendedor No tienen nada Yo no les dejo nada Los dejo en un rancho En el medio del campo Y no tienen nada de luz ¿Si? Y ustedes El primer día Van a poder Predecir algunas cosas Pero después Se les va O sea Lo que van a hacer Es sintonizarse Su reloj Se van a sincronizar Van a El horario Apenas baja la luz Van a empezar a tener sueño Cosa que el primer día Por ahí no Porque estaban acostumbrados A dormir a las 2 de la mañana Pero el sol Es invierno Se pone a las 6 de la tarde Y ustedes 6 y media 7 después de una semana Van a tener sueño Se van a dormir Y a las 6 de la mañana Se van a despertar Apenas sale el sol Se van a despertar O sea funciona para nosotros Nosotros tenemos Un medio artificial Donde acortamos La hora del sueño Y extendimos La de La vigilia Porque nosotros somos animales Que hacemos De vigilia Pero si Si llega a Si En el caso En que se hizo Este experimento Se sincronizan Lleva un tiempo O sea si yo Ahora les puedo mostrar Lo que pasa acá Yo tengo un animal Que tengo luz Acá está un poco desplazado Se encendió la luz Y el animal Tardó un poquito En la actividad Le pongo oscuridad constante Y lo que hace Es desplazarse esto Como ven No es tan parejo Y cuando le vuelvo A prender la luz Lo que hay Es un desfasaje Esto es que Se está Resincronizando ¿Si? Esto cuando sucede Sucede cuando Ustedes viajan El famoso El jet lag Que si viajan Hacia el este O viajan Hacia el oeste Ustedes Si viajan Hacia un lado O hacia el otro Pueden llegar A un lugar Donde son Las 6 de la tarde Pero para ustedes Son las 12 de la noche Entonces son las 6 de la tarde Y tienen sueño ¿Por qué? Porque su reloj O sea Estaba sincronizado Para que En ese uso horario Que tiene que ver Con las horas reales Las horas de mi cuerpo Si yo no cambio el reloj Si yo no cambio el reloj Me voy a dar cuenta Porque es mi tiempo Los primeros días Yo a las A las Ya está hora ¿no? ¿Si? Yo los primeros días No voy a poder No voy a Me voy a dormir antes O después Voy a tener Desfasado Mi horario Me voy a Me voy a despertar A las 4 de la mañana Y me voy a ir a dormir A las 6 de la tarde Y que tiene que ver Con esto Nada más Que lo que se hacía Cuando le hago Free running Le puedo dar Un chifla de luz Y lo que hago Es atrasar O adelantar ¿Si? Retraso de fase Quiero empezar después O adelanto de fase Eso de que va a depender Si estoy Lo van a ver La semana que viene En la fase De día subjetivo O la noche subjetiva Día subjetivo Es lo que era mi día Ahora me lo cambiaron Pero es lo que era mi día Noche subjetiva Era lo que era mi noche Depende que sea Noche o la día Me va a provocar Adelanto de fase O retraso de fase Pero lo van a ver En la próxima Y en el práctico De la próxima Gracias por ver el video ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué?